Durante este lunes en el Consejo de Bogotá se debatió la presencia y el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios en las diferentes movilizaciones que van a continuar desarrollándose acá en la capital del país. El Consejo de Bogotá en su mayoría asegura que debe desmontarse el ESMAD. Según Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático, este cuerpo armado ha demostrado que le da un tratamiento militar a la protesta y que es más una fuerza de choque que un disuasor. Además, asegura que desmontarlo es más económico y beneficioso. Solamente en adquisición de equipamiento estamos hablando de que nos ha costado más de 84 mil millones de pesos. Esto también habría que traerlo valor presente. Hay unas cifras muy altas de comienzos de la década pasada y aparte de eso, los gastos de funcionamiento son muy altos. Y cuando uno ve eso comparado con los gastos de los daños que pretende prevenir, pues no parece ser buen negocio tener el ESMAD. Una de las propuestas por parte del partido citante Colombia Humana es que la relación del Estado y la sociedad mejore a través de la presencia de otros conciliadores como la Guardia Indígena. En su mayoría la protesta ha sido pacífica. Nos parece que debe de haber otras formas de tramitar la inconformidad social que existe, la crisis social que existe en Bogotá y en nuestro país. Y para eso estamos proponiendo que se reactive los comités de derechos humanos a nivel local, a nivel distrital. Luis Carlos Leal, concejal del Partido Verde, asegura que la presencia del ESMAD en las protestas no ha tenido buenos resultados, pero afirma que el protocolo marca un cambio frente al manejo de las protestas. Tiene que haber un cambio definitivamente también en la formación de nuestra fuerza pública para que esta relación que debería existir entre ciudadanía, fuerza pública y Estado vuelva a existir de una manera adecuada. Mientras que concejales como María Clara Náme asegura que es necesario mantener el ESMAD como último recurso dentro de las protestas y propone ejercer un control de sus funciones. Detrás de esas personas hay hombres y mujeres con sueños, con familias, con hijos, con sus padres, que también tienen una responsabilidad familiar y social. Por lo tanto la propuesta principal es mantener el ESMAD, pero queremos que nos generen unos informes periódicos donde nos cuenten cuál ha sido su gestión, donde de esta forma también podamos controlar las actuaciones desafortunadas que han ocurrido por parte del ESMAD. En su mayoría el Consejo respalda los protocolos que actualmente maneja la administración distrital.